La chica que te gusta te bloqueó del WhatsApp y a ti te gustaría tener una oportunidad con ella, pero ahora que ves que te bloqueó ya no sabes qué hacer. Te desesperas tratando de contactarla por otros medios, a lo mejor te quedas ahí como que frisado sin saber qué hacer. No te preocupes, que hoy te voy a contar qué se puede hacer. Y es que claro, te gusta esa chica, te encanta, a lo mejor te costó trabajo incluso conseguirte su WhatsApp, atreverte a escribirle y de pronto te das cuenta que te bloqueó. Y tú quisieras que te desbloquee, que te escriba, que a lo mejor te diga qué pasó, por qué lo hizo, cómo lo pueden evitar, porque tú quieres continuar la comunicación con ella. Especialmente si en tu cabeza o ante tus ojos todo marchaba bien, todo iba bien, y ahora no sabes qué pasó ni por qué, pero ella te bloqueó. No te preocupes, porque yo soy Kali y el día de hoy estoy aquí para ayudarte a recuperar la confianza en ti mismo para que puedas enamorar a las mujeres de tus sueños y, por supuesto, te ayuda a descifrar también a las mujeres y con técnicas y tácticas que te van a ayudar no solamente a enamorarla, sino a elegir las situaciones de una manera tranquila para poder lidiar con ellas una por una de una manera más sana posible para ti. Recuerda que mientras más seguro eres de ti mismo, mientras más amor te des a ti, más atractivo te vuelves para las mujeres. Y en esta situación, cuando ella te bloqueó, yo entiendo que entres en una desesperación total, porque claro, ahora no sabes qué hacer. A lo mejor tienes otros medios para contactarla, a lo mejor no los tienes, pero el hecho de saber que te bloqueó ya es una señal de algo. Tú quisieras que te desbloquee, que te vuelva a hablar, que te dé una explicación, pero ¿qué es lo que debes hacer realmente en este caso? Lamentablemente, aunque lo que te voy a decir no te gustaría escucharlo, la realidad es que si esta chica te bloqueó es porque no desea comunicarse contigo. Porque no desea no solo comunicarse a ella, sino que no desea que tú te comuniques con ella tampoco. Pero Cali, todo iba bien, todo marchaba de maravilla. Sí, pero una cosa es que te dejen visto y no te responda, y otra cosa es que te bloquee. Cuando te bloquea es más claro y evidente que ella lo que quiere es cortar todo tipo de comunicación contigo. No solamente por esa vía, es todo tipo de comunicación. Te bloqueó. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste mal? ¿Qué fue lo que hizo que ella decidiera bloquearte? ¿Qué fue lo que hizo que ella tomara esta decisión tan drástica? Yo sé, ante esta situación es muy tentador querer correr y buscar otras vías de comunicación. Escribirle por Instagram, por Facebook, por Messenger, dejarle comentarios, mandarle recados con gente que conoces, a lo mejor está mandarle una notita, buscar chocarte con ella de casualidad, solamente para ver qué dice, qué hace, preguntarle. Yo sé que todo esto es algo que tú quisieras hacer. Porque claro, tú quieres retomar la comunicación con ella. Tú te sientes culpable, piensas que algo estuvo bajo tu control y a lo mejor algo de tus actitudes pudo haber influenciado en su decisión. No te voy a mentir. Pero créeme que no es tu culpa, ni tampoco tu responsabilidad, no es algo que estuviera bajo tu control. Porque dicen por ahí, cuántas veces hay miles de cosas que suceden, pero no todas las personas reaccionan igual, ¿verdad? Entonces, no necesariamente algo que tú hiciste o dijiste fue como el detonante para que ella lo hiciera. Y sí, yo sé que a lo mejor quieres ir, correr, pedir disculpas, desesperarte, pero pausa. Por favor, no hagas nada de esto. Ni siquiera intentes contactarla por otras vías de redes sociales. La razón por la que te bloqueó del WhatsApp puede ser infinitamente diversa. Desde que ella está pasando un mal momento con ella misma, volvió con el ex, algo que hiciste la amargo, lo que sea. Pero no es tu culpa y no lo vas a poder controlar y a lo mejor nunca vas a saber qué es lo que pasó. Así que mejor deja de atormentarte con eso y deja de estar tratando de buscar respuestas a algo que realmente en este momento no tiene mucho sentido. Vámonos al hecho mismo de que te bloqueó. Y eso es algo real, algo fáctico, que no lo podemos cambiar. Y obvio, no vas a saber por qué te bloqueó, pero sí puedes saber para qué te bloqueó. Para no comunicarse contigo y para no permitirte a ti que te comuniques con ella. Es por eso que el intentar contactarla de otras mil maneras no es adecuado. Porque si ella te bloqueó, escucha bien, es para no permitirte a ti que te comuniques con ella. Porque ella no quiere comunicación contigo. Entonces, es transgredir estos límites el ir y tratar de buscar cómo contactarla por otros medios. Entonces, ¿qué hacer si te bloqueó el WhatsApp? Aunque sé que es muy difícil, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Mantener la calma y no estar buscando justificaciones, razones, excusas. No armarte historias en tu cabeza, no estar buscando contactarla de una y mil maneras. Es simplemente tratar de mantener la calma. Número dos, aceptar su decisión. Es algo que no puedes cambiar porque no depende de ti. Ella decidió hacerlo y no necesitó tu aprobación para poder bloquearte. No hay nada que tú puedas hacer que a ella le haga cambiar de opinión. En este momento no quiere comunicación contigo. Entonces, tienes que aceptar su decisión. Ten en cuenta que respetar su decisión es respetar sus límites. Porque ella decide poner los límites de no nos vamos a comunicar de esa manera. Si es la mejor manera o no, si es la mejor forma o no, si debió decirte o no. Eso no es un tema de discusión. El hecho es que ella lo hizo y tienes que respetar esa decisión. Y número tres, enfócate en ti. Enfócate en superar esta situación, en salir de esa tristeza, de esa depresión, en seguir trabajando en ti. Y por supuesto, en amarte, en valorarte más y recordar que parte de amarte a ti mismo es también respetar los límites de los demás. Porque cuando tú empiezas a transgredir los límites de los demás, es cuando tú también te pones en una posición donde te arriesgas a que los demás también sobrepasen esa línea de los límites, la línea del respeto. Y si tú te amas, te respetas, te valoras, no te vas a poner en esa situación. Entonces, Ricuritas, lo mejor que se puede hacer si es que ella te bloqueó del WhatsApp es mantenerla calma, más calmado que se pueda, y aceptar esa decisión. Por nada del mundo intentes estarla contactando por otras vías, o chocarte con ella de casualidad, o mandarle recaditos con alguien más. Porque recuerda, cuando ella decide bloquearte, más allá de la razón que tenga, lo hace porque no quiere comunicación contigo. Y aunque ella te guste, aunque ella te encante, aunque tú sientas que todo marcha de maravilla, la realidad es que en este momento ella no quiere comunicarse contigo y no hay nada que tú puedas hacer para que ella te desbloquee. Si más adelante ella te desbloquea, no significa tampoco necesariamente que es porque, ay, quiere retomar todo igual contigo. Puede ser simplemente un sinónimo de que ya superó esa situación y ya no necesita tener ese límite ahí. No significa que si te desbloquea, va a empezar a comunicarse contigo. No, lo único que significa es que ella ya vivió el proceso que tenía que vivir y ya no considera que el tenerte bloqueado sea necesario. Así que, reguritas, ya lo saben. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Agenden sus asesorías en el enlace que está en la descripción de este video. Y, por supuesto, sígueme en Facebook, Instagram y TikToka, arroba Cali Amor Romance. Los quiero muchísimo. Bye.